Y en la sección Economía al Costo, Cris y Arrecinos nos muestra lo más destacado. Muy buenas noches Roxana y a usted que nos sintoniza este martes. Todos funcionamos mejor con objetivos. Cuando sabemos hacia dónde nos dirigimos y cuál es la meta, es más fácil visualizar el camino a seguir. En gestión financiera esto no es diferente. Así surgen los bloques de planificación, que tienen que ver con los objetivos a corto, mediano y largo plazo. El primer bloque son los objetivos a corto plazo. Es prácticamente el dinero del Fondo de Emergencias, un capital para disponer de liquidez que le permita hacer frente a imprevistos o gastos no planificados. La prioridad aquí es conservar el dinero. El segundo bloque son los objetivos a mediano plazo. Aquí se incluyen los planes entre 2 y 5 años, por ejemplo, la educación, los cambios que se harán al vehículo o futuras compras de una vivienda. Este es ya buscando la rentabilidad de los ahorros. El tercer bloque es a largo plazo. Aquí cabrían todo lo que supera el horizonte de los 5 años. Generalmente se identifica con la jubilación. Aquí está todo el riesgo de no tener una buena planificación financiera. Debe tener suficientes ahorros para vivir tranquilo. ¿Sabía usted que un presupuesto familiar habla mucho de la cultura de cada país y de las facilidades que se dan en los estados a sus habitantes? Hoy les presentamos algunos comparativos para que conozca a qué destinan el dinero las familias en diferentes partes del mundo. Mientras los españoles dedican 3.6% de su presupuesto familiar a la salud, en Estados Unidos se dedica el 21% por falta de cobertura estatal. Si hablamos de gasto en comida, en Estados Unidos y el Reino Unido no llega ni al 10% del presupuesto. En Rusia y Sudáfrica, la comida lleva más del 20%. Al mencionar otros gastos básicos como educación, el porcentaje del presupuesto es bajo en países como Suecia o Finlandia, donde el costo es abajo del 0.5%. En el otro extremo está Corea y Colombia, donde se destina cerca del 5% del gasto familiar. Donde es todavía más evidente la diferencia en los estilos de vida es cuando evaluamos los gastos de alcohol y tabaco. Los que más dedican a esto son países como Estonia y Hungría, que se llevan más de un 8%. Los que menos destinan con este fin son Estados Unidos y Corea. Y a nivel mundial, los que más gastan en restaurantes y hoteles son los españoles que destinan más del 10% de su presupuesto. Con esto finalizamos por hoy Economía al Costo. Sigue en sintonía de Noticiero Hechos. Regreso contigo Roxana.